Y vámonos ahora con el número de Colombianita, número de Salsita, número Guaguancó para todos ustedes, música peruana con bastante, bastante sabor Todos a la pista y viene el número de Colombianita Bienvenido el Crazy Vamos a bailar, Govanay presenta Estás en la sintonía de la gozadera Los cóndors, ya presentes Vamos a bailar, sí señor Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, colombiana Ven y bailame este ritmo Te dedican con cariño Las honores me encuentran Fritos Los amigos de Santa Fe ya presentes Hey, hey, hey Fritos, David, hasta Santa Fe Falta con caché Freddy, el mani, vale Hugo, Nacho Sonido como a Ney La sonora es Nico y Prada Vamos a ver a Eli y la Morena hasta Calostoc Con mucho cariño La gente de Naucalpan Vaya David Como dice Colombianita, ahí va Ven y bailame este ritmo Te dedica con cariño La sonora en mi coentrada Vamos a ver a Erick El rinconcito de la salsa Ya se encuentra Mine La reina de las transmisiones El trapomis de la rumba Vamos a hablar a Luis B.C. Los Guasones Peñón de los Baños El chochito Rolas Colonia del Obrero La buena tonallera Vaya güera La güera que todos quieren Club del Mantón Vaya chucho Chuchito Rolas Colonia del Obrero Arriba el pulque El número de Colombianita Ven y bailame este ritmo La reina del Roma Mi amiga la pescadita La mavia salsera Vaya presente La gente de Naucalpan Mi amigo Rubensito Sainz Gozando en el lomo Club Amor Sonidiano Club Amor Sonidiano Mi amigo Erick Va Mine prepárate que ya viene tu reconocimiento Mine La gozadera Mi amigo Mis amigos del Club del Montón Ya presentes Mi amigo Lalo ¡Agua! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Agua! Cubana y presenta Mi amigo Tramposo del Kiss Hasta la Desarrollo Quezalcuat Vaya tirantes Suelta la muleta y el bastón Y ponte a bailar el son Mi amigo Pinocho Producciones La música en vinil Nacho Mez Maraclave Sensación Caney Descarga Antillana Se va el tema ¡Puro vinil! Pasta Pasión y vinil Trapomis Bien, Davidos y caballeros Eso nos dijo el número A la colombianita Para todos ustedes Despedimos a mis amigos De Club del Montón Bien, vamos a dar rapidito El siguiente reconocimiento A la reina de las transmisiones Que la esperamos por acá Rapidito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!